Ay Dolorita Si mis ojos te dan pena Ay Dolorita te lo mandaré a sacar Ay Dolorita después de la cuenca honda Ay Dolorita más pena te debe de ir Ay Dolorita considera y considera Ay Dolorita y vuelve a considerar Ay Dolorita después de la cuenca honda Ay Dolorita más pena te vas a dar Considera y considera Que estamos llegando al pueblo Yo soy del campo y vuelve al pueblo Que estamos llegando al pueblo Por mi madre que te quiero Que estamos llegando al pueblo Dolorita yo te adoro Que estamos llegando al pueblo Yo soy del campo y vuelve al pueblo Que estamos llegando al pueblo Yo no quiero cosas ricas, que estamos llegando al pueblo Yo no quiero cosas buenas, que estamos llegando al pueblo Considera y considera, que estamos llegando al pueblo Por mi madre que te quiero, que estamos llegando al pueblo Yo no quiero cosas ricas, que estamos llegando al pueblo Yo no quiero cosas buenas, que estamos llegando al pueblo Considera y considera, que estamos llegando al pueblo Por mi madre que te quiero, que estamos llegando al pueblo Yo soy del campo y voy pel pueblo, que estamos llegando al pueblo Yo soy del campo y voy pel pueblo, que estamos llegando al pueblo